Si cruzas ese valle telebroso Sin luz en tu camino infasigado Si nadie a tu clamor ha respondido No temas que el Señor está contigo Jesús es viva fuente de consuelo Que quita los pesares de la vida Él trajo cual paloma desde el cielo El bálsamo de paz al alma herida Trae al Señor tirados y quebrantos Si ven a Él con toda tu impureza Limpio te hará en su bondad inmensa Te llenará de amor divino y santo Escuche el amoroso llamamiento De Cristo inocentísimo Cordero Que vino a redimirnos con su sangre Muriendo escarnecido en un madero Trae al Señor cuidados y quebrantos Si ven a Él con toda tu impureza Limpio te hará en su bondad inmensa Te llenará de amor divino y santo Hermano que buscas de Cristo Quiero recordarte que Dios es amor Si muestras que tienes prejuicios Por muros y envidias Tú no tienes temor Tú tienes que amar a tu hermano Y darle la mano Si es que amas a Dios Recuerda que claro te ha dicho Si no amas a tu hermano No amas a Dios Recuerda que claro te ha dicho Si no amas a tu hermano No amas a Dios Sabe Dios Si hay sincero a quien ahora desprecia Puso Dios Para darle a tu vida una prueba Si así es Dios Si mi Dios Así es mi Dios Si mi Dios Tampoco debes de olvidarte Ni por un instante Ni por un instante De hacer caridad Pues esta y el amor Están juntos Mi Dios me lo ha dicho Y Él habla verdad No olvides nunca al deseado Ni al desamparado De esta entidad Sin ella no mires al cielo Porque un desconsuelo Cristo te dará Sin ella no mires al cielo Porque un desconsuelo Cristo te dará Sin ella no mires al cielo Sabe Dios Si hay sincero a quien ahora desprecia Puso Dios Para darle a tu vida una prueba Si así es Dios Si mi Dios Así es Jehová Si mi Dios Si mi Dios He llegado A comprender Que en esta vida No hay amigo Como aquel Que está en el cielo Si los amigos De esta tierra Siempre fallan Pero aquel que está Allá en el cielo Si es sincero El hijo pródigo Se fue De su hogar lejos Y mal gastó Y mal gastó Con sus amigos Todo el dinero Y cuando todo Lo que tenía Se le acabó Sus amigos Lo dejaron Y se fueron Sus amigos Lo dejaron Y se fueron Tampoco Tampoco aquel Tampoco aquel Tampoco aquel Tampoco aquel Tampoco aquel Y te hallas sin consuelo Si estás enfermo y se te acabó el dinero Si los amigos de este mundo te han dejado Jesucristo hoy te brinda su amor tierno Amigo no es el que busca tu dinero Tampoco aquel que te desprecia luego Solo es amigo aquel que está en el cielo Es amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder En esta reunión Cristo está Él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre estén Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace hablar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar Hazte tu casa sobre la roca Que Jesucristo te ayudará Y vengan ríos y fuertes vientos Pero tu casa no se caerá Y vengan ríos y fuertes vientos Pero tu casa no se caerá Yo voy a andar las calles de oro Con Jesús Yo voy a andar las calles de oro Con Jesús Yo voy a andar las calles de oro Voy a andar las calles de oro Voy a andar las calles de oro Con Jesús Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque Él conmigo está Venceré, venceré Vencerás, vencerás Venceremos en el nombre de Jesús Venceré Porque Él está conmigo Venceré Venceré Porque Él conmigo está Venceré, venceré Vencerás, vencerás Venceremos en el nombre de Jesús Fernández Música Herido en el camino yo me hallaba Hasta que un frío el amigo me encontró Unquiendo mis heridas con aceite Cargándome en tu bestia me llevó Levita y sacerdoque ahí pasaron A estos la conciencia les faltó Se fueron a lo largo del camino Ninguno de los dos me levantó Amigo como Cristo yo no encuentro Clavado en una cruz por mi murió Recuerdo sus favores amistosos Y guardo la promesa que él me dio Te ofrezco de Jesús el sacrificio Comprendo que lo puedes aceptar Te ofrece una corona allá en el cielo Mansiones que él nos fue a preparar Un día como hoy llegaste a nuestro hogar Llenándolo de dicha y de felicidad Como hermosa muñeca reías al jugar Hermosos días de infancia no volverán jamás Quince años que hoy se van formaron tu niñez Los otros que vendrán te formarán una mujer No olvides joven bella que todo es vanidad La fama, la riqueza y belleza corporal Ayer hermosa niña, hoy linda mujer Conserva la pureza, candor dulce de ayer No dejes el camino que está lleno de amor La vida pronto pasa, recuerda a tu creador Quince años que hoy se van formaron tu niñez Los otros que vendrán te formarán una mujer No olvides joven bella que todo es vanidad La fama, la riqueza y belleza corporal Cuando anduve en caminos del mundo Una locura de tristeza encontré Más ahora que conozco a Cristo Más ahora que conozco a Cristo Hasta el fin yo perseveraré Más ahora que conozco a Cristo Oh Señor yo te imploro en mi canto No me dejes al mundo volver Tus caminos Señor son mis santos Tus caminos Señor son mis santos Y los quiero también conocer Esperando mi Dios poderoso Que tú habites en mi corazón Y me llenes esta noche de gozo Y me llenes esta noche de gozo Y me tengas en gran comunión Bajarán las estrellas del cielo Y mi Cristo también pasará A juzgar a los vivos y a los muertos A juzgar a los vivos y a los muertos En el día del juicio final El oro y la flota no me han redimido Mi ser del pecado no pueden librar La sangre de Cristo es mi sola esperanza Su muerte tan solo me pudo librar El oro y la plata no me han redimido La pena terrible no pueden quitar La sangre de Cristo es mi sola esperanza Mi culpa su muerte la alcanza a borrar Mi culpa su muerte la alcanza a borrar Me redimió mal no con plata Me compró mi salvador Con oro no mazo en su sangre Grande precio de su amor El oro y la plata no me han redimido La entrada a los cielos no pueden comprar La sangre de Cristo es mi sola esperanza Su muerte la alcanza a borrar Su muerte rescate consiguió ganar Me redimió mal no con plata Me redimió mal no con plata Me compró mi salvador Con oro no mazo en su sangre Grande precio de su amor Te quiero Me redimió mal no con plata Como las flores tienen su tiempo Que ahora sale y mañana ya no está Así es el hombre en esta vida Porque sus días contados son Pero el que tiene la vida en Cristo Nunca su alma deja de ser Porque aunque muerta esté su carne Siempre su alma vivía en él La vida es una flor Cuídala con amor Muy dedicada Cuídala con amor Si el hombre actual a Dios La debe descuidar Con precaución Porque si se marchita Esa preciosa flor Ya no revive Ya no la vivirá No quiere flores muertas En su jardimilio La vida es una flor Cuídala con amor Muy delicada Cuídala con amor Cuídala con amor Si el hombre actual a Dios La debe descuidar Con precaución Porque si se marchita Esa preciosa flor Ya no revive Ya no la vivirá No quiere flores muertas En su jardimilio En su jardimilio En su jardimilio En su jardimilio Soy yo soldado de la cruz Y siervo del Señor No temeré llevar su cruz Sufriendo por su amor Después de la batalla Nos coronará Dios nos coronará Dios nos coronará Después de la batalla Nos coronará En aquella asaltación Más allá Más allá Dios nos coronará Nos coronará En aquella asaltación Después de la batalla Nos coronará En aquella asaltación Después de la batalla Nos coronará En aquella asaltación Por mi Señor yo pelearé confiando en su poder Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará Después de la batalla nos coronará en aquella santación Más allá, más allá en aquella santación Después de la batalla nos coronará en aquella santación Es merecer que sea fiel, que nunca vuelva atrás Que siga siempre en poder y me guiará en paz Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará Después de la batalla nos coronará en aquella santación Más allá, más allá en aquella santación Después de la batalla nos coronará en aquella santación Más allá, más allá en aquella santación Su mano está donde quiera Ayuda al necesitado, al enfermo da victoria Y aquel que no le conoce le está brindando su gloria Más allá, más allá en aquella santación Yo vi descender a Cristo en una nube Tan fuerte su resplandor Que ahí me detuve Quise mirarles su rostro Pero no pude Ahí desperté llorando Si quieres ir a la gloria tendrás que ser tu apartado y demostrarle a mi Cristo lo mucho que has trabajado Cuando allá se pase lista no te vayas a tu lado y pierdas en un instante lo mucho que tú has deseado Yo vi descender a Cristo en una nube Tan fuerte su resplandor que ahí me detuve Quise mirarle su rostro pero no pude Ahí desperté llorando de un sueño que tuve Ay, es un buen amigo mi amado Salvador contaré lo que él ha hecho para mí Ay, ando me he perdido e indigno pecador Me salvo y hoy me guarda para sí Me salva del pecado, me guarda de satán Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, él consuela mi tristeza Y me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Entre tanto me prepara un hogar Es la casa de mi padre Mansión de luz y paz Do el que hay especial con él ha de morar Llegándome a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre ahí Aleluya, con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo he hecho para mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!